Hola a todos, otra vez aquí, ColdFone1965 comentando nuestro nuevo día y nuestra vez aquí con mi cara Y bueno, ¿qué os venía a decir hoy? Bueno, pues antes de todo deciros por qué no he traído un gameplay La verdad es que no he traído ningún gameplay pues porque no me lo he sacado y tampoco he tenido mucho tiempo para saqueármelo Este fin de semana como tenía retos con el equipo y todo esto pues no he podido jugar mucho a público Yo que la verdad casi ni he jugado a pública, solo he jugado a privada y por eso he estado trayendo pues partidas de competitivo hasta este día Y hoy pues he jugado más o menos una horita o algo así y no me he sacado nada, partidas eran horrorosas Y digo bueno, pues hago aquí una especie de vídeo que no pasa nada Lo que hacía, porque he hecho este vídeo, como ya podéis estar viendo en el título El título está hecho porque me gustaría decir lo que yo creo que me gustaría que traigan, bueno, lo que quiero que traigan en el E3 Que es dentro de, más o menos, esperar que lo busco, pero yo creo que dentro de unos 20 días o algo así La verdad queda muy poco, mira Cuando harán el E3 El E3 2013 Y bueno, ahora lo busco, pero creo que dentro de muy poco Bueno Bueno, se llevará a cabo el 11 del 13 de junio, o sea que nada, no queda nada Quedan 14 o 15 días, como más o menos creo que había dicho, no sé lo que había dicho ahora Pero bueno, eso, ¿no? Lo que me gustaría que trajesen, pues, lógicamente, lo que yo creo que todos queréis que traigan es La presentación de la nueva Playstation 4, o sea, que enseñen la máquina en sí Ya que, aparte de que saquen muchos gameplays de Playstation 4 como Watch Dogs Muchos más gameplays de los que trajeron, ¿no? De juegos exclusivos o lo que sea, mientras tengan algo Que enseñen el menú principal, etcétera, etcétera Pero principalmente hay que enseñen la consola Que es algo interesante, ¿no? Saber cómo es de grande Porque, lógicamente, ya como juego en mi habitación No tengo tanto tiempo como, o sea, no tengo tanto espacio como si fuese en mi comedor Si fuese en mi comedor, pues, lógicamente, tendría mucho más tiempo O sea, hay mucho más espacio, joder Aquí la Playstation 3 cabe perfectamente Pero claro, la Xbox One se ve que es muy, pero que muy grande Algunos dicen que es como un ordenador Y dices, coño Un ordenador, yo lo tengo aquí Lo tengo aquí Aquí debajo Que de verdad me molesta un poco Me gustaría que lo tuviese a la izquierda Porque como el monitor está aquí Para jugar Me gusta ponerme centrado Y me cuesta un poco ponerme centrado Pero no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, dices Claro, si es muy grande ¿Dónde lo pongo? Y se ve que el Kinect también es una monstrualidad O sea, ¿dónde pongo el Kinect? Entonces, claro, no sé lo que me voy a comprar ¿No? Algo seguro que me compro No sé, a lo mejor es estas navidades Yo creo que si voy ahorrando Pim, pam Por el cumpleaños No sé qué Los reyes Pim, pam Yo creo que puede llegar A los 500 euros Que más o menos va a costar Yo creo que unos 500 No creo que lleguen a 600 Pero unos 500 y algo Yo creo que Que sí Costará así, ¿no? Después van rebajando Y acaban en 100 euros Entonces No tiene mucho sentido ¿No? Y lógicamente Dios también tienen que ganar, ¿no? Lo que quiero aún es eso, ¿no? Que enseñen La nueva Playstation 4 Que digan más cosas Sobre la Playstation 4 Y la Xbox One Que enseñan mucho más gameplays De Playstation 4 Y de Xbox Sobre todo ¿Por qué? Porque lo que enseñaron Fueron cinemáticas O fueron gameplays Entonces Digo, muy bien Perfecto Está súper currada la cinemática Todo muy guapo Pero no me sirve de nada, ¿no? No sé si eso lo puede Correr La máquina o no Porque como Es un maldito vídeo Pues un vídeo Es un vídeo Esto Lógicamente tiene mucha más calidad En tema de gráficos Que se vea mi cara y todo Que no Que no Lo que enseñaron Y claro Un vídeo Pues lo puede correr Cualquier cosa Hasta una cámara de vídeo Hasta un PC De última generación Entonces A ver ¿Qué coño me importa Una cinemática? Lo que yo quiero es Gameplay en tiempo real Que se vea el tío jugando Ahí con el mando Pim pam Entonces dices Vale Pero que me pongan eso Pues es como Pues muy bien, ¿no? Entonces Te quedas como Vale Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues que enseñen sobre Algo sobre el nuevo Call of Duty Calls Que seguro que lo enseñarán Y que Algo que me gustaría mucho Que trajesen en el Call of Duty Calls Es los servidores dedicados A mí me interesa Si me pongan unos servidores dedicados Yo ya Aplaudiría No sé si A mejor Lo ponen No sé Se ve Vi un vídeo Que lo iban a poner Pero no sé Si lo van a poner No sé si lo van a poner Solo en Xbox One O en las 4 O sea en Playstation 3 Xbox 360 Playstation 4 Y Xbox One O solo en las de última generación O sea Playstation 4 Y Xbox One No sé Battlefield 3 Que lo tengo aquí Battlefield 3 Ya lo tienes De hace dos años Y la conexión madre Que puta madre Va muy pero que muy bien Call of Duty Black Ops 2 Que también lo tengo aquí Pues No lo ponen Y se nota la conexión bastante La verdad Prefiero la conexión De Modern Warfare 3 A la de Black Ops 2 Porque la de Black Ops 2 Es un poco maligua Pero la mejor Sin dudas Es Battlefield 3 Porque Tiene servidores dedicados Y la conexión Es muy buena Lógicamente Hay diferencia De todas formas Con los que tienen Muy buena conexión Y con los que no Pero coño Se nota O sea Se nota Que la cosa Está más igualada Y todo Entonces dices Coño Ponerlo Joder Y No sé Qué más Deciros ¿No? Ya está Esto es lo que Me gustaría Que tengas En Parale 3 Alguna cosita Más Pues Como juego Es que No sé Si Un hipotético Far Cry 4 Aquí tengo Un 3 Un hipotético Far Cry 4 Pero no creo Porque no han dicho Nada Y también Me gustaría Que Un Need for Speed Nuevo Lógicamente Lo van a traer Pero a ver Que nos sorprenden Con el nuevo Free Speed Este es el chip Este es súper antiguo Pero me encanta Tiene muy buenos gráficos Los recomiendo Un montón Y ya está A lo mejor Me gustaría comprarme Para una generación El Colin Murray Que este es súper antiguo Bueno Si es antiguo El Colin Murray Está súper súper guapo Me gustaron muchos juegos De conducción Si queréis algún Algún vídeo De Nifor Speed O algo Decídmelo Y lo subo Lo subo Encantado ¿No? Y que más También No han dicho nada Sobre el nuevo Fórmula 1 2013 Creo que se tendría que llamar Tengo el 2010 La verdad Me gusta mucho No han dicho nada Y no sé A ver qué A ver qué Esto Pero me gustaría Que también trajesen algo Del Fórmula 1 2013 A ver si A ver si pasa algo ¿No? Y ya está En cascos Pues supongo Que los cascos De Playstation Estos son mis cascos ¿Vale? Por si no los habíais visto Y ahora un momento Que enciendo Y aquí ahora con la luz No sé si Vale Así Ahora sí que se aprecia Vale La luz encendida Y la luz apagada No sé Supongo que los cascos Como Como he visto En la Playstation 4 Y Xbox One Van a traer Salida óptica Lógicamente Estos cascos Los Tritons Se van a poder utilizar Y también Los que no son Por el cable óptico También Los otros Estar tranquilos No sé si van a sacar Una nueva categoría O algo Pero a mí me da igual Yo con estos Tritons Una pasada ¿Vale? Los Tritons Al X Pro Y una auténtica pasada Y no sé El mando Lo que me pareció El mando Con el panel táctil De Playstation 4 Pues No sé No me acabo de convencer Pero bueno Y ya está Bueno pues espero Que os haya gustado ¿No? Este es lo que me gustaría Que trajesen en el L3 Nuevos juegos Como os acabo de decir Nuevas O sea En el L3 O sea En el Playstation 3 Sácalo en el Uncharted Pues me gustaría Que en esta 4 Sácalo en algo rollo eso Pero que no se llamase Uncharted Ni nada Algo bastante diferente No fuese Nathan Drake Ni nada de eso Algo diferente Y ya está Nuevas Nuevas sagas Exclusivas Para cada consola Y ya está Y ya está Bueno pues espero Que os haya gustado ¿No? Suscribiros Adiós Adiós Adiós